Esto forma parte de un programa de un plan que tenemos a nivel provincial, a pedido del gobernador Omar Perotti y también de nuestra Ministra de Salud, doctora Marto Grano. Interal, digo, porque tiene que ver con el cuidado de los animales y también tiene que ver con el cuidado también de los trabajadores y de los profesionales que están en riesgo de exposición en lo que tiene que ver con la rabia y también con la población en general. Hoy puntualmente estamos vacunando a una población cerrada que luego Fernando Carmona, que es nuestro responsable del programa de zoonosis, y le va a explicar puntualmente a qué estamos vacunando. Pero forma parte de las políticas de promoción y prevención que estamos trabajando en cada localidad y en cada región de la provincia, en este caso para el cuidado de la rabia. Es una enfermedad que digamos que todos conocemos, que si bien hoy estamos libres de rabia en lo que es perros y gatos, existe también lo que es murciélago, que hay casos conocidos en la cual existe la rabia en murciélagos. Pero no hay rabia en perros y gatos, como decíamos antes, gracias a la vacunación. La campaña de vacunación que se hace en animales en toda la provincia, en articulación con los gobiernos locales, tiene su efectividad y eso se ve en la ausencia de casos. Pero también es importante prevenir en lo que es la vacunación, en este caso de aquellos trabajadores y profesionales que están en exposición o en riesgo de poder exponerse a lo que es la rabia. Así que dentro de este plan integral es que hoy estamos vacunando a esta población. En particular hoy es el protocolo preexposición, que son para personas que por su oficio, su profesión, están expuestos. En general son veterinarios. Los veterinarios tienen que anotarse, digamos, en el programa. Evaluamos la posibilidad de hacerlo y se están haciendo en este lugar en particular, pero no es a la población en general. Para prevenir la rabia hay dos protocolos. El post-exposición es para las personas que sufren una mordedura de animales y que después de una consulta médica tienen indicación para hacerlo. Eso se puede hacer en la ciudad de Santa Fe, se puede hacer en el Sallago, en el Alacia, en el Semafé. Gracias. Gracias por ver el video.